Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de expresiones artísticas y para la misma necesitamos los siguientes materiales. El documento impreso que fue enviado a la plataforma del MREP, temperas con los colores primarios, en este caso sería azul, rojo y amarillo, un pincel delgado, un vaso con agua, plato desechable o paleta de pintor, que es como la que se observa en la imagen que vamos a utilizar para poder combinar nuestros colores. Bien, este es el documento impreso que fue enviado a la plataforma del MREP. Lo pueden imprimir o lo pueden dibujar para su facilidad y una vez lo tengamos listo entonces podemos trabajar para obtener los colores secundarios. Vamos a colorear con la témpera cada uno de los círculos, en este caso iniciamos con el color amarillo. La línea que está en la parte de abajo de cada círculo es para colocar el nombre del color, en este caso se debe escribir amarillo, ¿sí? Donde está el color azul, que es el siguiente círculo, vamos a colocar entonces la palabra azul y el color que obtenemos al mezclar estos dos colores primarios sería el color secundario y vamos a colocar entonces en la línea la palabra verde. Así vamos a seguir con cada uno de los colores que está en la parte de abajo, obteniendo entonces después de la mezcla de azul y rojo obtenemos morado y el último tenemos rojo y amarillo y obtenemos el color anaranjado. Hago la observación de que tenemos que colorear el último círculo con el color que obtenemos al mezclar los colores primarios, ¿sí? Sé que muchas témperas ya vienen con los colores secundarios, pero el objetivo de la clase es que obtengamos por nuestros cuerpos medios el color secundario, que viene siendo la mezcla de los colores primarios. Saludos. 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 Gracias por ver el video.